¿Cómo viajar con poco presupuesto y además disfrutar de una experiencia real en contacto con personas locales? En este vídeo de Cyber Academy te lo contamos. Couchsurfing es una plataforma que conecta viajeros con anfitrines locales y ofrece alojamiento gratuito en sus casas. Además, tendrás la oportunidad de conocer a gente local y vivir experiencias auténticas. En Workaway puedes encontrar proyectos en los que trabajar a cambio de comida y alojamiento. Pueden ser trabajos enseñando idiomas, cuidando animales o ayudando en alojamientos turísticos. Goof conecta a voluntarios con granjas orgánicas de todo el mundo que necesiten ayuda en pequeñas tareas. Busca el país al que te gustaría viajar y envía tu solicitud al sitio en el que más te encaja. Hay mucho para elegir. Es ideal si buscas desconectar o disfrutar de la vida rural. Worldpackers es una plataforma que ofrece oportunidades de voluntariado a cambio de alojamiento. De esta manera puedes viajar contribuyendo con un impacto positivo. Ahora que sabes que no necesitas mucho dinero para que tu viaje sea una experiencia única, a donde vas a aventurarte.